no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo y y si es a san salvador su instrucción de san majesté le roi mami 6 estoy acá en san salvador bajo las instrucciones de su majestad el rey de marruecos por reiterar les felicitaciones de san majesté le roi son excelence que président para reiterar la participación y los agradecimientos de su majestad me également por marqué la l'attachement de san majesté le roi en uva a ouvrir une nouvelle page dans les relaciones entre le royaume du maroc y de salvador y para marcar también la preocupación de su majestad en dar la vuelta a una página de nuestras historias comunes la decisión que ha été pris aujourd'hui par le gouvernement de salvador y par son presiden las decisiones que fue tomada hoy por el señor presidente del salvador y su gobierno por corriger una anomalía y una decisión ilegal y decisión que encontrar otro derecho internacional y a la la tendance general para por a cette question para amendar un error una anomalía un un hecho que fue contrario a la lógica y el buen orden mundial cette decisión ouvre la voie a un renforcement du partenariat entre les deux pays dans tous les domaines esa decisión abre la puerta a un coopération entre nuestros dos países en muchos sentidos nous avons signé un accord qui va renforcer la coopération dans des domaines importants pour les deux pays hemos firmado un convenio que va a renforcer la coopération entre ambos países en áreas muy importantes dans le domaine du tourisme en el turismo dans le domaine de l'agriculture l'agricultura dans le domaine de la gestión de des ressources halieutiques et des ressources en eau en el dominio de en el área de la gestión del halieutica y de la gestión del agua dans le domaine également de la des énergies renouvelables y en la ira de las energías renouvelables dans tous ces domaines le maroc et le salvador font développer des projets concrets en tous esos en todas esas áreas el salvador y el reinado de marocco van a desarrollar proyectos en común mituel mon bénéfique beneficiando a ambos et qui sont au profit des populations des deux pays y para el provecho de las poblaciones de ambos países nous allons nous avons également discuté de l'ouverture d'une ambassade de salvador arabe au maroc et hemos hablado también de la apertura d'une ambassade de salvador en rabat en marrueco qui permettra d'avoir pour le salvador un ancrage en afrique du nord dans le monde arabe et en afrique de l'ouest que permetteria a el salvador de tener un punto de partida en todo la zona de norte de áfrica y el mundo arabe le message que sa majesté me demande de transmettre a monsieur le président el mensaje que su majestad el rey de marruecos me ha pedido de transmitir al señor presidente y que il peut compter sur le maroc comme un partenaire fiable y que es que puede contar con el rey no de marruecos como un compañero de ruta fiable qui développera avec le salvador une coopération sud sud solidaire et pragmatique et que va a desarrollar con el salvador una coopération pragmatica et solidaria donc aujourd'hui c'est un grand jour pour les relations bilaterales on lit de pays hoy es un dia muy importante para las relaciones en ambos países merci monsieur le président et vous pouvez conté toujours sur le mar mitchis muchísimas gracias señor presidente puede contar con nosotros ministres de acciones exteriores del reino de marruecos que en su majestad el rey de marruecos enviado para para tener esta conversación y esta estas reuniones que hemos sostenido primero en cancillería y ahora la última en casa presidencial la relación con el reino de marruecos se vio debilitada desde hace muchísimo tiempo y no sólo con el reino de marruecos sino con todo el mundo árabe por una decisión que no tuvo sentido no sé por qué la hicieron y me imagino que fue por cuestiones ideológicas y no por cuestiones reales o de diplomacia reales en el mundo y el salvador de alguna manera reconoció a una república que no existe esa república árabe saharaui democrática una república que no tiene ni territorio ni personas es una república virtual que básicamente realmente es un conocida en el mundo árabe como el frente polisario el salvador lo reconoció por algún algún motivo ideológico de otra de otra índole pero eso nos aisló totalmente del mundo árabe y sobre todo nos aisló de marruecos del reino de marruecos así que hemos estado en conversaciones de hecho cancillería pues un comunicado hace unos días diciendo que íbamos a evaluar nuestra relación con el frente polisario y este día luego de conversaciones con el canciller quien se comunicó inmediatamente con su majestad el rey de marruecos hemos decidido dar por terminadas nuestras relaciones diplomáticas con el frente polisario como ellos hacen llamar la república árabe saharaui democrática es decir el salvador rompe inmediatamente relaciones diplomáticas con ellos y al mismo tiempo hemos firmado un acuerdo de cooperación con el reino de marruecos el cual incluye cooperación en muchos en muchas áreas de nuestro país en agricultura y regación apoyo al crecimiento económico en nuestro país en salud etcétera así que creo que aparte de lo de los de los logros que podemos tener tangibles en ese acuerdo creo que lo más importante es que nos estamos abriendo realmente a las relaciones diplomáticas reales duraderas de cooperación bilaterales en este caso pero multilaterales con todo el mundo árabe porque estamos haciendo lo correcto y estamos entrando en el concierto de las naciones de una manera donde el salvador está en en el lado de la mayoría de países del mundo y respetando lo que la soberanía y la del reino de marruecos como como un como un país bueno en algún tiempo un imperio de muchísimo tiempo que incluso conversábamos con el canciller marruecos fue el primer país que reconocía a los estados unidos como país así de increíble la historia de marruecos marruecos fue el primer país que reconocía a estados unidos como país e incluso en la en la carta que se intercambiaron entre el rey de marruecos y george washington marruecos le ofrecía a estados unidos protección en el atlántico es decir es así de de importante de la relación con el reino de marruecos es una un un gran país y los que los que conocen marruecos pues saben de sus lindas ciudades calza blanca marrakech rabat creo que estamos haciendo lo correcto cortamos relaciones con el frente polisario establecemos fortalecemos y firmamos un excelente convenio que va a traer mucha cooperación a nuestro país de parte del reino de marruecos así que creo que son excelentes noticias para el pueblo de salvadoreño y no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo no sabía